Tiene que llevarse un maguito si o si el pito Galón le vas a rezar como mierda Oye el mago pito Va El silpito juega bien Zeus Primera para segurar Ya hace clip La nueva generación La nueva generación Bajar el volumen El Dota PES Si PES Ya me voy a meter esto Ya me voy Lo mataron a la mochila Me pongo al lado de la mochila a la mochila el abuelo o no? Esta línea de caña es muy pareja No hay como que kills Ni uno se puede matar a todos El C2 puede ser que se confía pero de ahí normal Vete vete Ya mataron tal que abusan arriba El pitufo ha piqueado su Beastmaster Si no Si no El Team de Radiant tiene mucho mejor Si no sirve Si no sirve ¿Cómo te chora? Voy a tratar de regresarlo Si no Bájale volumen al Dota L Está muy low Anda por esto ¿Quién es la luna? La luna es Witz El Team de Radiant es Michael, Witz, Gardik, Sacre y Alon No se que balance hay en este OTA Bueno pero bueno No se que balance hay en este OTA El otro team parece Starbuck Si, soy el 3 y tengo botas ¿En que equipo juega Witz? Witz actualmente está jugando con... Bueno, juega con el stack de Armago Si, yo también pienso eso Que Reyyan va a ganar este juego Mi respeto si ganan Daira Mi respeto si ganan Daira Bueno, bueno Mi respeto si ganan Daira de verdad No te confíes PtClean No te confíes PtClean Mira abajo Lo matas con ulti Lo matas con ulti Lo matas con ulti Te pega la base Mira lo que hace Está super low, no tiene sticks No va a llenar Mira, mira, ahora si Si lo matas, ya lo mataste Bien, buena, buena Vale, vale, vale Pito Buena, buen cual de la buena Atentos en la torre de arriba Tiene que venir RAYO Primera el... Voy, va, si vengo Pito Tan nervioso, huevo Por allá Por allá Para ver si vale la pena aconsejarte Pero, mano Vuelve todo Vuelve todo Vuelve todo Buena retrocesión por parte del osito Ay, ahí llega Long Ay, lo van a caer al Comanche El Comanche está muerto Al pongo, al pongo Ay, mierda, cuánto Al pongo No tenés segunda ni primera No tenés segunda ni primera ¿Se muere? Si se muere Long está bien Pero no va a morir, huevo Ay, la tumba MANA Long is back, mierda Mátalo, mátalo Lo bueno que murió Pero murió todo Ay, huevo Y el abuelo Vete, vete, vete Y el abuelo Te lo digo, tengo ulti Te lo digo, tengo ulti Estamos en la guerra, caos Se llevan todos Y el abuelo No, no tengo ulti, no Ay No Pegando Chris Tiene ulti, tiene ulti Pero el abuelo Me lo cuento Los dos también están jugando en liga Está jugando Bismarck, perdón Eh... DP Brio Cuidado, cuidado Cuidado Los reservan, huevo Va, va, buena Pito, salta, salta Salta, salta, invi Acá el Techies, ¿le vienes poderes? Está bien, primero me está maxeada Acá el Techies, el Techies Va, va Va Yo no tienes ulti Tienes Tick Tienes Tick Tienes Tick ¿Vamos Pitch clean? Mira Déjale, quiero al Tito What? Oh si, baby Oh si, baby Buena, 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 vale Va, un toque, con Si, avanzo Madre, pepe, que pera que llegue el Comanche, creo Ahí va, ante Ah, sueno Puede salir mal esto Puede salir mal, eh El Comanche mucho demoro, ya, menos mal Demoro, culo Rude arriba Rude arriba Ay, Dede palpango, hermano No sé por qué la gente hizo Rude arriba Másalo Mano, soy la única Soy uno de los pocos streamers que lea escuchar todo tipo de comentarios, hermano Ajá Soy el único streamer, uno de los pocos que se dejan lokear, hermano Yo me dejo lokear A otro streamer le lokeaste banea, hermano Yo me dejo que me lokees, normal, ¿no? Es... Si, bueno Yo me he dado cuenta que yo soy bien, me he vuelto bruto, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Voy a depear, voy a depear En algunos juegos Voy a depear ahí Ya, ya, asesito, asesito, asesito Y yo sé que alguno de ustedes le da ansia Mira, mira, podemos matar, podemos matar, ¿ah? Ya no voy a ser bruto para que no me dé ansia, hermano Voy a tratar de mejorar, en todo lo puedo hacer, mejor en todo Acá al clock Al clock, a clock Si, si, si ¿Tienes limbs? Estoy yendo, amárralo, amárralo, amárralo No, no, quiero meterse ulti acá, seguro Taponealo, taponealo, taponealo Oh, mía Esa hueá del Beastmaster, si Uy, lo van a matar a Will, ya murió, ya, no, güey Ya, puta, lo sacaste ahí Salvanita Lo voy a tener que rezar al pango, nomás Si Permiso, permiso ¡Voy! El pango ultiaba ¡Voy chico, ultiaba! ¡Vacana, va a caer, güey! No le dio permiso, fe hueá No, 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 no Cuando vas a sortear un carro Me mata ¿Sabes cuándo vas a sortear un carro, papi? No te voy a decir porque lo quemo al Comanche que atacan el Víctor Lo quemo al Comanche, lo quemo, no puedo Boom, mataron No puedo porque lo quemo, lo quemo, lo quemo Esto no portalo, van a querer tumbar arriba Ya, tío, bueno Cuando piensa dejar de jugar Dota, piensa mejor, pero si ese juego te borra el cerebro Eso también tiene mucho que ver Oye, ahí vamos Estoy malo, estoy malo Podemos seguir, el Disruptor puede llegar también Oye, ¿lo mata, lo mata? Lo mata, lo mata, huevo Sigue lo Sigue lo Sigue el Sigue el Sigue el Oye, ¿cómo vas a pisar así? Se va a caer acá, se va a caer acá Oye, vamos a caer Marco, pero... Sigue, 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 sigue ¡Si lo chapa, si lo chapa! Te estoy viendo en medio, ah Muere, m**** Colabora Acá el te hechizo Llega, niña Ay Ay No tengo, no tengo No tengo Ah, ¿esta el uno, niña? Medio, medio Bueno, está el Vista ahí El Vista ahí El Vista ahí, el Vista ahí, vaqueda nomás El Slar, ¿puede pararse? No, no, está ahí Tiene mi lengua Uy, si llegó el abuelo a pararse de guantes Pero... No tiene nadie El abuelo entra su chica Wow, 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 fea mochila Tengo ganas de ponerle el audio de mochila a mochila Pero sé que si lo pongo se va a poner vaquina ¿Sí, Bet? ¿Puedo ponerle el audio? Ya se murió Chaka Chaka le gusta morir Lo único que Chaka tiene que es malo Que muere, muere, muere Esa rumla para eliminar No te sirve el DD o sexo, bro ¿Qué pasa si lo haces? All right No quiero ganar No quiero ganar No quiero ganar No quiero ganar Ah, el D, el D da daño mágico Mano, el Dota está tan avanzado Me acabo de enterar que el DD te da daño mágico, weón De verdad, el DD te da daño mágico, weón Una y medio De verdad, mano El Vista está por acá también El Vista también puede morir, mira al Vista Mira al Vista Al Vista Al Vista, Al Vista Al Vista, Al Vista Al Vista, Al Vista Pisa, pisa, osito Pisa ¿Tú crees que osito va a pisar? Hay que ir a llevarse los kills Hay que ir a llevarse los kills No va a pisar, mira, mira No pisa, no pisa nunca Mira, no veo como verlo Mira, mira, mira Zulti Zulti No piso No piso ¿Tienen algo? ¿Por qué no piso? Porque quería llevarse los kills Está mal, hermano Está mal ¿Por qué no piso? No piso No piso No piso No piso No piso No piso Pero él tiene el Zeus ¿Es pasivo ahora? No, no lo usó Porque quería llevarse los kills Esa mentalidad tiene que salirse De llevarme kills Que dar un performance bueno Tiene que salir de esa mentalidad De la cabeza para que un jugador pueda mejorar O sea, se puede mejorar un juego Pero tiene que quitarse la mentalidad No tiene russian, chicos Ya se le fue el russian Ahora ese puede ser Mira, mira, mira Si, si Ya es bueno, ya es bueno ¿Le metes clips? Lo regreso, lo regreso Va, buen clips, buen clips Lo regreso ¿Así se salta con el ar ahora? No sea chistoso, comandante, pinar Murió, murió, murió ¿Qué te vas peola? Está solo el tejido, está solo el tejido Ay, piti click Alon es chivolo guapo Que man Alon es otra cosecha Si, weón So much experience Está muy desbalanceado A pesar que tenga mejor draft Está muy desbalanceado No me acuerdo que juega en un land center Y le dije al abuelo que venga Le mentí Le dije es mi land center Y era el land center de un amigo Y de ahí el abuelo le ponía sus amanecillas Hasta que tenga que ver la luna El abuelo era misio, pues mano El abuelo era recontra misio Y me acuerdo que yo le ponía todo Para que juegue Porque a mi me gustaba como juegable Era bien gozo Ya Si vencas, se va al cielo, lloras de ahí al pincho Si lloraría, man Este es un amigo A pesar de que sea vagina Y a veces se ponga imbécil Es una buena persona Es mala persona, pues O sea Si fuese una mala persona Si que muera, no No lloraría ni mierda Pero es una buena persona Es una persona como Con sus cositas Tiene BKB Tiene BKB Pero no es malo, pues No Si, si, paro menos A la luna Todo a la luna Todo a la luna Todo a la luna Todo a la luna Espérate, espérate al Comanche 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 5 segundos Voy a tepear, ah Estoy visionado Vale, por ser el BKB Ya Te muera Te muera Te muero Te muero, te muero Que recio, mano Va La luna está cerrada La luna está cerrada Se volvió pitufo Pero el Comanche no aguanta, mano Se me está sacando la mierda el pango El Comanche no aguanta, mano Mira Ay, Comanche Te van a agachar Al pango lo podemos matar, ah Oh, te mató Te pago de mierda Me sacan a la mierda Y se apago el Bitmaster como para grabarla una vez, mano No tiene BKB Elvisa ¿Qué mierda hace el Zeus? No es que pueda hacer mucho El pango lo deshabilita Buen Glimpse, ulti de mi camero Ay, lo chapó El chato lo chapó el p*** Muy desbalanceado Vengan y van Está desbalanceado, la verdad Les voy a decir para que la balanceen bien, hermano Oye, balanceen bien los equipos Mierda, este equipo que es, Star Wars, ¿es esto? Estuvo parejo, ¿no viste? Sí, parejo, ¿no? Sí, estaba parejo, minuto 14 Minuto 15 Tú tienes que atrapa, tú tienes que atrapa para balancear equipos No, se me derrama el cerebro Escúchame ¿Quién drafteó? ¿O se ha drafteado así? Sí, sí Escúchame, él se ha drafteado Para perder menos puntos, ¿no? No sé, güey